Me sigo preguntando Si tal vez la vida me tiene algo guardado Espero que no tenga nada que ver contigo Porque siempre he dudado contigo que el amor Si solo es dolor en ti no creo mujer El significado infiel Prefiero ser todo lo que he soñado A tener un embustero a mi lado Contigo que el amor Si solo es dolor en ti no creo mujer El significado infiel Prefiero ser todo lo que he soñado A tener un embustero a mi lado Yeah, me acuerdo que me decía que te esperara Iba a salir con toda tu amiga Que cosa rara Te llamaba FaceTime Pero bien cabrón no me contestaba Pero eso cambia Me cansé de la rutina ya Ahora lloro con varias Una de pasajero y una de respuesta en el asiento Pero yo cambié y ya me puse bien cabrón Me cansé de ser segundo plato de segunda opción Ahora quieres volver ni que pa' pedir perdón Baby, hablando claro la corte Que contigo no es amor Contigo todo es dolor en ti no creo mujer El significado infiel Prefiero ser todo lo que he soñado A tener un embustero a mi lado Contigo que el amor Si solo es dolor En ti no creo mujer El significado infiel Prefiero ser todo lo que he soñado Voy a tener un embustero a mi lado Yeah, yeah Ahora todo lo resuelves tú por texto Mandando párrafos que ni voy a leer Ves de barcarajo me conozco todos tus cuentos Eres la mentira convertida en mujer Ahora estoy puesto pa' mi ganga A luchar por un mañana Pibes prendan to' la gaña Pa' amanecer en to' las camas de las chamas que me tiran Ahora todas tus amigas me miran ¿Qué pensaste? Que todas eran finas que no se viran Ahora estoy con tu vestido Mientras mi teléfono cristón moneda mina Yeah Erick Jovel El círculo de oro Melo Su Chela Yeah Ahora vamos allá Ahora vamos pa' encima Yeah Yo Yo Vamos pa' acá Gracias por ver el video.